¿Qué onda gente? ¿Cómo va? Bienvenidos a un nuevo vlog. Estoy hace 5 minutos prácticamente acomodándome el pelo y todo. Estoy en una etapa rara, me verán raro. Puede ser que sea el momento en el que más larga he tenido la barba. Barba. Pero bueno, no sé, hay días que me levanto medio loco y que digo, bueno, no sé, no me voy a afeitar. Y he tenido varios de esos días seguidos durante más o menos dos semanas y ha terminado en esto. En una semi barba candado, que creo que es como medio raro porque yo no tengo la cara de alguien que usaría esta barba, pero aún así la tengo. En el libro que estoy leyendo habla de dejar ir nuestro pasado, yo, y buscar uno nuevo. Lo que siento es que vos no sos una persona que no tiene cara de una barba. Es un nuevo yo y te da miedo. Es un nuevo yo, tal vez. Me siento un poco hippie, la verdad, con esta barba. No es que es un nuevo yo, es que me siento entre un criminal y un hippie, más o menos en ese espectro estoy. Pero bueno, no sé cómo me verán ustedes porque yo tengo una imagen sobre mí mismo. Ustedes capaz me ven con barba y dicen, qué bien te veo con barba. Para mí te queda bien. Y encima me estoy dejando crecer el pelo y está esta cosita acá. Porque la idea es tener el pelo más largo, que caiga así y estar muy fachero. También me lo empecé a tirar para atrás. Estoy como encontrando un nuevo peinado porque no me quiero hacer un fade, no me quiero rapar a los costados. Así que nada, estoy en ese proceso de cambio. Espero que me sigan queriendo aunque no esté tan lindo. Estás hermoso. Bueno, yo no me siento hermoso. ¿Qué querés que te diga? Escuchame. Cuando vos decís que no es tan lindo, la gente deja de verte lindo y pasa a verte feo. Bueno, véanme feo. Porque yo hoy me siento feo. Si quieren verlo a través de mis ojos, así es como me siento. Cuando me sienta lindo, les diré, miren lo lindo que estoy hoy. Y ahí me verán lindo. Dejame ser. El tema es que mi valor va más allá de mi belleza superficial. Yo no tengo miedo de entregar mi belleza superficial y exponerla a que tal vez hoy no está en su máximo esplendor. Porque sé que la gente se va a mantener por otra cosa acá. Bueno, no es lo importante. Empecé a entrenar de nuevo 5 días por semana. La verdad que reduje un día de boxeo porque me estaba quemando y extrañaba mucho entrenar 5 veces por semana. Porque eso también me permite hacer más videos. No sé, los entrenamientos son más cortos. Piensen que yo voy a entrenar pierna o torso y estoy 3 horas. Más ida y vuelta son 4 horas que me insume el gimnasio de mi vida. Y no quiero que siga siendo así. Hoy tenemos, por primera vez después de 3-4 meses, les diría, un día de cadena posterior. Donde tiro peso muerto, espalda y bíceps. Y miren lo que tengo. Tengo cinto nuevo. Uy, no se ve. Esto es Black on Black. Y es de Balboa Fit. El otro día pasé por el stand de Balboa en una expo. Y me dejaron llevarme todo lo que quiera. Así que me elegí este cintito. Está muy bueno. Es de 10 milímetros. Y viene genial para tirar peso muerto. Es con hebilla. Y también me dieron este otro. Que es un poquito más fino. Es como de fisicoculturismo. O sea, ¿vieron lo que usan los culturistas? Bueno, este es más esa onda. Es más livianito. Y también me dieron estos straps. Que son de la línea nueva que sacaron. Que es fuerza pura. Y tienen todo el branding nuevo. Y qué sé yo. Así que hoy se estrenan materiales. Me voy al gimnasio. Es súper tarde. Ya me voy a tener que pelear con los monitores. Porque no me van a dejar tener el trípode. No me voy a rendir así de fácil, ¿eh? Me van a tener que sacar a las piñas. Si no quieren que grabe. Bueno, no metí para entreno. Estoy yendo sin cafeína en sangre. Felicítenme. Estoy saliendo de mi adicción. En realidad, si les soy sincero. Estoy ahorrando un montón. Durante los últimos dos meses. He estado ahorrando muchísimo. Tanto en ropa, como en café, como en todo. Lo único que he gastado mucho es en invertir. Por ejemplo, para Twitch. Empecé a trimmer en Twitter. Porque, bueno, como ya les dije, tenemos un viaje con un amigo dentro de menos de dos semanas. Y, nada, quiero disfrutar allá porque, obviamente, hay muchísimas mejores cosas en las que gastar la plata que acá. Entonces, nada, quiero disfrutar allá. Así que estoy ahorrando cada monedita con el objetivo de volármela allá. De todas maneras, si lo hubiese necesitado, lo metí al café. Pero me estoy sintiendo muy bien. Bueno, tenía la esperanza de poder hacer sin zapatillas peso muerto. Cuestión no se puede. Y me vine con unas zapas que son re altas. Por lo que va a ser un poco como hacer peso muerto en déficit. Pero, nada, 185. Estoy volviendo recién a este ejercicio. Es peso muerto, piernas rígidas. Peso muerto convencional. Literalmente lo hice durante el plan power building. Durante cuando estaba tratando de tirar los máximos kilos posibles. Y no me acostumbré. No me terminaba de cerrar la técnica. Y tiraba re poco. Así que, nada, voy a estar tratando de volver a los 200 kilos acá que llegué a tirar. Terminado el peso muerto. Son casi las 6 de la tarde y todavía no está lleno de gente. Así que lo agradezco por mi video. Ahora voy a hacer esta máquina. Durante casi un año le he estado dando exclusivamente a la amplitud de mi espalda. Es decir, a qué tan ancha se ve. Trabajé mucho, mucho los dorsales. Y descuidé un poquito la densidad, la rocosidad de la espalda. Que se vea como 3D. Así que, nada, ahora vamos a empezar a hacer esta máquina que es nueva. Ya la hice un par de veces. Es muy pesada. O sea, pesa mucho. Imagínense que en la otra que había de estas, yo tiraba como 100 kilos. Y acá creo que tiro 30. Pero, bueno, acá no nos importa el peso. Pero nos importa estimular el músculo objetivo, sea con 1 o con 100 kilos. No, no, sir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, terminada la parte de espalda, hice 4 series nomas. El peso muerto no lo cuento directamente para espalda Pero obviamente que te estimula una banda Los dorsales y la parte alta de la espalda Al igual que los selectores Pero bueno, directa, directa de espalda hice 4 series Que no es mucho más de lo que hacía antes Pero qué pasa, estas series las estoy haciendo Con muchísima más energía Porque vengo mucho más fresco Entonces le puedo sacar más estímulo No es lo mismo hacer una serie al principio de tu entrenamiento Que al final cuando ya estás quemado Y hablando de series, justo ahí cuando fui a buscar la dorsalera Había un chabón y le digo Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cuántas series te quedan? Me dice 6 series Bueno, es demasiado O sea, uno nunca espera esa respuesta Pero más allá de la paja que me dio a mí a esperar Si vos estás haciendo 6 series Estás haciendo algo mal No necesitas hacer 6 series de un ejercicio Para que sea efectivo Muchas veces tendemos a evaluar Lo avanzado que es una persona Por la cantidad de volumen o de tiempo Que puede estar en el gimnasio Y la realidad es que entre más avanzado sos Incluso a veces tendés a bajar las series que haces ¿Por qué? Porque cada serie es más intensa Y te genera más fatiga Por ejemplo, antes a mí me costaba hacer sentadilla con 100 kilos Y ahora a mí me cuesta hacer sentadilla con 200 kilos Por más de que estos 2 pesos me cuesten lo mismo La de 200 kilos es una carga mental Que no puedo repetir todos los días Tal vez antes descansaba un día Y podía volver a hacer sentadilla con 100 kilos Ahora no es el caso Yo hoy vengo y hago 6 series de dorsalera Mañana no puedo levantar el brazo Pero porque sé hacer mis series No me malentiendan y piensen que yo soy De los que hacen una serie por ejercicio Y se va a la casa Pero sí soy muy partidario de Primero aprender a sacarle todo el jugo posible A una serie De llevarla absolutamente al fallo Y después fijate cuántas de esas podés hacer Y cuántas podés aguantar a la semana Hay gente que aguanta un poco más Gente que aguanta un poco menos Pero no hagas esa bestialidad De hacer más y más y más Porque crees que estás progresando más rápido Porque no es así Más bichas por lo que me fucken Yeah, she sucky, she get booed She sucky, you're so good and go like wooed My diamonds winnin' crazy, they so hard They were like 20 years old All I did was to say, damn, another way Now I'm so stupid rich Hold on, I ain't new to this Every time I saw my side Oh my stupid bitch I can't take no deal Hold on, I ain't new to this I come in, I take it, my diamonds pullin' down What do you want from me? Yeah, what do you want? What do you want from me? Yeah, I took a break when I'm back on my bullshit I get it, get on, I'm back on a cool shit Whatever means you want me Estamos acá en una reunión muy importante Porque con él es con quien nos vamos de viaje Ahora saludá, decí hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me tocó ser compañero acá de viaje, lamentablemente ¿Se puede creer que se lo quiero llevar de joda? No, yo acepté, yo acepté Esto fue algo charlado entre los dos Me va a poner en pedo y me va a cagar con una española Y no me voy a enterar porque así suena No, no podría, no podría, me comería la culpa Siento que te veo, te saluda y te digo, te cagué con una española O sea, no va a pasar No le traía otra mano Bueno, estamos armando el cronograma para nuestro viaje A ver, léemelo, léemelo No reveles el destino, pero léemelo Tenés que leerlo, tipo lo que vamos a hacer sin revelar el destino ¿Sin revelar el destino? Salimos el 12 a la noche Más o menos, alrededor de las 1, ¿no? Más o menos, 1 de la mañana De la tarde salimos, boludo No, de la mañana, boludo 13, 25 ¿Estás segura? ¿Eso está bien? Y si llegamos a las 5 de la mañana, boludo Nos van a hacer 4 horas de viaje hasta... Van a prever el vuelo ¿Cuántas horas de viaje son hasta el destino? Entre 15 y 6 horas Ok, es lejos Ya tenemos... Es lejos Es lejos No es así Llegamos a las 5 de la mañana del 13 de noviembre Bien Ya saben la fecha Tenemos un autobús turístico, ¿sí? Dentro de lo que sería el... Al día siguiente que llegamos El 17 tenemos una visita a un estadio de fútbol No vamos a decir cuál No vamos a decir cuál estadio Porque ya se dan cuenta Para mí... No, para mí ya lo resacaron ¿Cuándo se dieron cuenta? ¿Cuándo se dieron cuenta? Ah, boludo No, no se ve No se ve No se ve No, pero no No se ve No se lee No se lee Pero se ve el fútbol Pero se ve la torre, boludo, de fondo No, no, bueno, agarra eso No se ve la foto Vamos, vamos, no No, no, bueno Nos vamos a Europa Nos vamos a Europa La re tiraron al té La re tiraron al té Aparte leyendo el tiempo de cosas Y están a la torre y fel de fondo ¿Dónde nos iremos? ¿Qué pasa? Hay un amigo nuestro Que está estudiando seis meses en Madrid Yo en joda le dije Que lo íbamos a ir a visitar Y terminó surgiendo Que realmente lo íbamos a ir a visitar Y vamos a hacer nuestro primer viaje a Europa Vamos a ir 15 días Donde vamos a ir a Madrid Vamos a ir a Barcelona Y después vamos a ir a París Porque nos quedaron tres días ahí Medio rondando sin saber qué hacer Y dijimos ¿Vamos a la costa? No, porque nos vamos en invierno Así que nos vamos a París A la ciudad del amor ¿Cómo te sentís acerca de esto? No, somos Quiero quejar En claro que somos inexpertos en viajes solos Siempre hemos viajado Pero viajado en familia Es más Para que quede también grabado Hicimos un viaje juntos Nos fuimos a las cataratas Cuando teníamos ¿Qué fue? Cuando teníamos 12, 13 No, fue más grande o no No, no, 12 Bueno, 12 o 13 Para mí eran 14 más o menos Somos inexpertos en viajes solos Así que esto va a ser totalmente nuevo Los destinos son Madrid, Barcelona y París Te estoy preguntando cómo te sentís No me hagas una exposición oral, boludo No, no, me siento bien Me siento bien No, estoy cómodo Siento que estamos bastante preparados ¿Qué querés que diga, boludo? ¿Cómo te afectó? ¿Te parece lindo? ¿Estás contento? No, estoy contento, sí Estoy contento de tanto viajar De viajar con Teo Que somos amigos hace mucho tiempo Entonces nos va a favorecer también como amistad Estoy feliz Estoy feliz porque va a ser algo nuevo para nosotros Faltan 11 días 11 días Que probablemente cuando suba esto Van a faltar una semana No, y también decir que este viaje Se programó Que quedé claro El 12 de agosto Está el primer mensaje Sí Que esto me mandó Lo tenemos Nos vamos a España Si no le pregunto ojitos ¿Te acordás? Se lo va a estar ahora Fue el 12 de agosto Lo cerramos en septiembre el viaje O sea Realmente Así nos organiza un viaje en Europa Pero tiene su encanto, ¿no? Como decir Bueno, lo organizamos ahí al toque Y nos vamos Esperen los próximos Bueno, no sé Creo que va a haber uno o dos más Antes de Europa Y después ya nos vamos Bueno, gente Nah, ya se fue lejos Estamos por cenar No sé si es normal o no Pero yo la verdad Que no caí mucho De que íbamos a hacer el viaje Y medio que mi papá me dijo Che, viene ahí Estoy muy contento por vos Porque estás haciendo esto Gracias a tu trabajo Y claro, o sea Yo a veces no caía De que sin todo el apoyo Que me dieron ustedes Y sin todo el trabajo Que yo puse en esto No podría estar haciendo el viaje Porque básicamente Son esos ahorros Los que voy a usar Pero en parte También lo normalicé Como que siempre conté Con esos ahorros Y era como que bueno Cuando se dé la oportunidad Podría ir a Europa Y como que se dio Y bueno, vamos Y es todo como un No sé cómo explicarlo Como todo muy rápido Y uno dice Ok, ok Esto está pasando Pero nada Cuando él también me dijo eso Como que me cayó un poquito La ficha de lo que estamos haciendo Y me parece Hermoso Nada Siempre está esta disyuntiva Para mayormente jóvenes O incluso no tan jóvenes De si hacer lo que les gusta O hacer los que les dé plata ¿No? Porque aguanto la plata Y quiero ser millonario Yo realmente nunca Tuvo un enfoque en esto En la plata Podría haber hecho Doble o tal vez triple De la plata que hice Y que estoy haciendo ahora Y nunca fue el enfoque Y sin embargo Me puedo permitir cosas Como hacer un viaje Como comprarme cosas lindas Que me gustan Vivir en una zona Que me gusta Entonces realmente Pueden vivir De lo que les gusta Pueden sacarle Un beneficio económico Y encima Estamos hablando De un país como Argentina Donde está todo muy complicado No me quiero imaginar Si viven en un lugar Un poco más próspero Así que espero que este mensaje De aliento Y de esperanza Les llegue Y se la jueguen Por eso que tal vez Están dudando O que les dicen Que no les va a dejar plata Que les dicen Que no va a ser bueno Para su futuro Bla 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 Siempre acuérdense Que también les puede ir mal En algo que no les gusta Bueno ese mensajito Me despido Me voy a cenar Espero que les haya gustado El vlog Que no sé si es el 24 O el 25 Pero espero que les haya gustado Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!